¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y bueno, como habéis leído en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo que no hace mucho. Yo creo que no hemos hecho vídeo de compritas, pero me han llegado estas últimas compritas. Pues se las voy a enseñar porque la verdad que tenía, sobre todo por dos... Bueno, por todo. Tenía un montón de ganas que me llegaran. Y bueno, son todo compritas para el punto de cruz. Y bueno, hay kits y hay otras cositas que creo que, bueno, pues que le dan un poco de vidilla a esa especie de diario de punto de cruz que yo tengo, a la libretita esa rosa que saco yo algunas veces. Bueno, pues es para eso también. Mirad, lo primero que os voy a enseñar son las cositas para esa libretita. Mirad, os enseño esto y diréis, bueno, y esta cajita que de verdad que es que parece de juguete. Bueno, pues mirad, en esta cajita hay... A ver, la vamos a abrir y mirad lo que hay aquí. Son todo pegatinas, mirad, y son, mirad, son pegatinas de gatos porque, bueno, ya sabéis que yo tengo muchos kits de gatos, bueno, aparte de que estoy bordando proyectos de gatos, más proyectos futuros, y cuando las vi digo, pues qué bien, me va a venir para, bueno, pues cuando empiece así proyectos de gatitos, poner en la libretita para decorar. Mirad, los tenemos en todas las posiciones, dormidos, despiertos, de cada uno de los modelos vienen varios y, bueno, pues ya os digo que me parecieron curiosas y digo, mirad, pues para darle vidilla a mi diario de punto de cruz, la verdad es que me venía muy bien. Bueno, pues recibí esta de estos gatitos y os voy a enseñar otras que recibí. Mirad, luego recibí estas que me parecen una auténtica monería. Ya sabéis también que a mí me encanta abordar temática de invierno y de navidad, de hecho también sabéis porque os lo he ido enseñando a lo largo de todos los vídeos desde que abrí el canal, pues bueno, sabéis que tengo muchos proyectos, muchos kits gráficos, en fin, muchos proyectos de navidad y, bueno, es que estas pegatinas me parecieron a cada cual, es que es más bonita. No me digáis que no son bonitas, bueno, es que son preciosas. Mirad, de hecho, de esta hay un kit de punto de cruz, de esta hay un kit. Y bueno, mirad, si es que no le falta detalle, la tienda de juguetes, madre mía, trae un montón de modelos. Mirad, os lo voy a ir pasando así un poquito más, algo así más deprisa. Estas, bueno, la verdad es que es que traen, mirad, un montón de variedad. La verdad es que me parecen muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas. Mirad, todas las que traen. Bueno, no me digáis que no es monísima esta, es una auténtica monería. Y bueno, pues, es que todo, mirad, Papá Noel, todos, todos, todas, es que me parecen monísimas, bueno, estas, todas, todas las voy a, todas las voy a utilizar. No sé cuántas vienen en el paquete, pero bueno, ya habéis visto que, que vienen un montón de, de ellas. Y viene así, en esta bolsita, que mirad, para guardarla, yo la veo muy útil. Y luego, como no, mi temática también principal, las casitas. Y estas pegatinas tienen una peculiaridad. La peculiaridad es que son semi-transparentes y me parecieron también muy originales. Digo, bueno, pues así voy teniendo pegatinas de, de varios estilos. Todavía me quedan por comprar así alguna temática más, que me vaya con, que me recuerde a los kits que yo tengo, a los proyectos que, bueno, pues que quisiera hacer en un futuro. Y mirad, os las saco, mirad lo que os digo. Veis que son como semi-transparentes y bueno, pues casitas, flores, jardinería, que ya sabéis que me encantan, bueno, mirad, todo, es que a mí esta, esta temática me vuelve loca, bicicletas, el espantapájaros, que me parece súper bonito. Y mirad, conejitos, casitas de pájaros, niños, gatos. Y vienen, bueno, pues a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis láminas. Cada motivo es una pegatina y me parece que son una monería. Y estas, bueno, pues vienen así en este formato que os acabo de enseñar. Así es que, bueno, yo sé que repetiré, repetiré porque me parece que queda muy, pues no sé, muy bonito el diario con estas cositas. Y bueno, pues esto era así lo que os quería enseñar para el diario. Y ahora vamos a los kits. Bueno, mirad, el primer kit que os voy a enseñar es este. Y bueno, pues este es un clásico, es de la marca Joy Sunday, es un mirabilia. Y bueno, pues esta mirabilia es una de las que pertenece a las cuatro estaciones y en este caso es la estación de primavera. Y bueno, pues esta mirabilia la saqué yo en algún vídeo, pero os recuerdo que, bueno, pues era en once count, pensando yo que iba a ser en catorce, no traía los avalorios, en fin, que tampoco, no es que me gustara mucho. Y entonces digo, bueno, pues yo sé que Joy Sunday va a traer todo lo necesario para que quede perfecta. Y pues aquí está la de Joy Sunday. Deciros que esta mirabilia es un encarguito que nos han hecho. Bueno, es para una tía de mi marido. Y bueno, la está esperando como agua de mayo que se la tengamos bordada. Así es que, bueno, ha dicho mi marido que como yo estoy tan ocupada que tengo tantas cosas entre manos, dice, mira Marina, vamos a hacer una cosa. O sea, yo la abordo y tú le haces el punto lineal y le pones los avalorios. Digo, vale, vale. Digo, como tú quieras. Bueno, en impreso mide 41 por 59. Ya sabéis que las mirabilias, bueno, pues son grandecitas. Y vamos a ver qué trae por dentro. Y bueno, el gráfico viene en papel fotográfico, pero no es tan brillante como a lo que estamos acostumbradas. Y bueno, lo que es en símbolo no es tan grande, pero mirad, se ve muy, muy, muy bien. Bien, trae un total de 40 colores. Mirad, de 40 colores diferentes para las cruces. Pero el total de colores para todos son 47. Porque mirad, son 40 colores para las cruces, 2 para 3 cuartos de cruz. Luego, estos son los avalorios y estos son los avalorios y esto es con el número del hilo que deberíamos de coser cada uno de esos avalorios. Pero bueno, yo voy a utilizar un hilo de nylon transparente y así me evito andar cambiando de hilo. Y aquí tenemos el punto lineal que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores diferentes y veis, pone hasta el 47. Por lo tanto, este kit trae 47 colores diferentes. Y mirad, os enseño la tela. No sé si cogerá todo en la cámara. Bueno, casi, casi. Mirad, os lo pongo aquí así, por aquí arriba. La verdad que se ve muy, muy bien. Y bueno, donde hay más confeti quizás es aquí un poquito en el moño. Y aquí un poquito en el ramo que lleva de flores. Y por lo demás, tiene bastantes bloques de color bastante grandecitos. O sea que creo que este proyecto, así, la mayor dificultad que pueda tener puede ser el punto lineal que tampoco tiene mucho. Mirad, no tiene mucho punto lineal, la verdad. Y bueno, algo también de dificultad con los avalorios. Pero bueno, yo tampoco lo veo, por decir así, algo de dificultad que pueda tener este tipo de gráficos. Mirad, como podéis ver, esos circulitos es donde van los avalorios. Y bueno, que creo que mi suegra ya la bordó. Esta, ella la tiene bordada. La verdad que ha quedado muy, 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 muy bonita. Y de hecho, está bordando la de invierno que se la regalé yo. Se la compré y se la regalé. Y bueno, yo creo que estas navidades le va a caer alguna más de las estaciones. Pero que ya no se entere. Y bueno, mirad. Trae un colorido súper bonito. Las dos agujitas aquí. Mirad, este es un extra. Y bueno, mirad, veis, aquí tiene hasta el 47 estos dos colores. Y bueno, pues tiene un colorido precioso puesto que, pues eso, que es la mirabilia de primavera. Mirad, trae hilo dorado. Que a ver qué tal se apaña mi marido para bordar con el hilo dorado. Si veo que no se apaña, se lo haré yo. Y bueno, mirad, aquí hay... Mirad, si es que trae unos colores preciosos. No me digáis, súper alegre. Y bueno, pues eso. Súper, súper primaverales. Y por aquí está la otra parte. A ver si os puedo enseñar aquí. Tonos de verdes, ocres, más rosas. Mirad. Qué bonitos son. La verdad es que me parece que es un kit muy, muy, muy bonito. Y trae sus correspondientes avalorios. Mirad. Trae en tonos azules. Esto es como un malva. Este es súper curioso porque es como entre transparente y azul. Es muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues aquí tenemos así como un dorado, un beige muy clarito. Este es un dorado como envejecido. Y bueno, un blanco iris cente que este va a quedar de espectáculo. Y la aguja para bordar esos avalorios. La verdad es que viene, este kit viene súper, súper completísimo. Me ha costado muchísimo. Y bueno, en los próximos avances veréis ya avances por parte de mi marido. De dos kits. De este y del que está bordando, de la pareja de los enamorados. Voy a retiraros esto y os voy a enseñar otro kit que estaba deseando que me llegara. Bueno. Es de una marca que a mí me gusta mucho. Mirad. Os voy a decir. Para los kits impresos, yo, mi opinión, a mí los que más me gustan son de la marca Joy Sunday. Y de punto contado, de momento a mí los que más me gustan son Amisop. Y una nueva casa que he descubierto que se llama Rose Tree. Entonces, ahora os voy a enseñar uno de Amisop. Lo voy a sacar de aquí porque cuánto reflejo da el plástico. Y bueno, pues ya sabéis que Amisop se caracteriza por estas carpetas tan bonitas. Mirad, estas son dos personas bordando y bueno, y por adelante cositas de costura. Y en esta ocasión he cogido este. Ya sabéis que bueno, que aparte de Navidad, Halloween y casita, me encantan jardines, huertos, todo lo relacionado con... La verdad es que todo lo relacionado con la naturaleza. Y este... Hacía tiempo que lo llevaba teniendo en la cesta y lo llevaba viendo. Y bueno, se lo he visto a una chica en Instagram. No sé si eres una rusa o una americana, no os puedo decir. Y bueno, lo estaba bordando y hace poco que ha acabado de bordarlo. Y es que he ido viendo todo ese proceso de ese bordado, de cómo iba creciendo este proyecto y lo bonito que ha quedado. Y cuando he acabado de bordarlo, he dicho... Lo tengo que comprar. Lo tengo que comprar porque es que es precioso. Tiene unos colores súper bonitos. Y bueno, es que me encantó. Sí que es verdad que no recuerdo yo si esta rusa o americana es de esta marca, porque creo recordar... Creo que esto es una copia de un Dimension, creo. No estoy muy segura. Pero bueno, yo sé que yo ya he bordado esta marca y he bordado de esta marca copias de Dimension y quedan espectaculares. Así es que yo sé que este va a quedar súper precioso. Como podéis ver, es una entrada hacia un jardín. Es un jardín en el que, bueno, pues yo me imagino que por esta puertita de madera y por este caminito todo empedrado, al final del camino seguro que está la casa de la dueña de este sombrero. Y esta cesta que ha quedado aquí, yo creo que ha entrado otra vez en casa porque alguna cosa se le ha olvidado. Y bueno, no le falta detalle. Mirad, aquí tiene unas macetas que, bueno, pues que yo creo que va a utilizar para sembrar nuevas plantas. Y aquí tiene una casita de pájaros. Y bueno, mirad, yo creo que este es el morador de esta casita. ¡Ay, qué bonito es! Yo lo he pedido en una ida 16. Y a ver, a ver, os digo, a ver si pone por aquí las medidas. Bueno, mirad, tiene 140 por 196 cruces. ¡Ay, qué bonito es! Y bueno, el gráfico, sí, mirad, ¿veis? Aquí lo pone, es una copia de Dimension. El gráfico, mirad cómo se ve, es que se ve súper bien, grande, me encanta. A mí es que los gráficos de Amisoft me encantan por lo claritos que vienen, lo bien que se ven. Bueno, mirad, este es la leyenda. Y mirad, aquí tenemos cruces, cruces completas a dos hebras. Trae hilos combinados y luego tiene muchísima de media cruz y trae a cuatro hebras, madre mía, a cinco, a seis hebras. Madre del amor. Pero sé que va a quedar de espectáculo. Y luego trae punto lineal a dos hebras y a uno. ¡Guau, qué bonito! Sé que va a quedar muy, muy, muy bonito. Y bueno, mirad, la tela... ¡Ay, qué blandita! ¡Ay, mira! Es súper blandita. Bueno, mirad, el proyecto tampoco no es que sea de los grandes grandes. No veo yo que sea muy grande. Y bueno, pues la tela es así como un color vainilla muy, muy, muy clarito. Y los colores, pues como yo os decía, preciosos. Bueno, mirad, trae el bolígrafo este que se va al agua, dos agujitas y un enhebrador así de florecita. Que yo a este enhebrador cojo, le pongo un imán para luego que se me queden en los imanes que ponemos aquí para las agujas y todas esas cosas. Y bueno, mirad, mirad qué colorido tan precioso. Verdes, morados, marrones... ¡Guau, qué bonito! Mirad, es que va a quedar súper bonito. Y aquí tenemos el resto. Aquí está. Mirad, más azules, grisáceos, malvas, rosas, marrones... ¡Guau, qué bonito! Mirad, vamos a poner así estos colores sobre la tela y yo creo que va a quedar precioso. Bueno, pues este es de esta casa que me gusta tanto. Y os traigo otro de la otra casa de punto contado que también me gusta muchísimo y que he descubierto hace poco. Ya sé que en el vídeo ese dije que me iba a esperar al 11 del 11. ¡Ay, pero es que no lo puedo remediar! No lo he podido remediar. Este es pequeñito y bueno, para el 11 del 11, que tengo varios, varios en la cesta, varios, varios, varios. Tendré que hacer una selección porque evidentemente no puede ser todo. Pero bueno, mirad qué cosa más mona. A ver, os lo voy a sacar de aquí. Esto se abre por aquí. Es que yo no lo he visto tampoco. Lo voy a ver con vosotras. Vamos a ver cómo viene este kit. Bueno, yo lo he pedido en AIDA 18 y mide 22 x 25 cm. Es pequeñito. Y bueno, esta casita así pequeña, tan, no sé, tan cuca, es que me encantó con el caminito que hace aquí. Vamos así con el coche por aquí y ahí a la vuelta aparcamos con su valla de madera. Y como no, lo principal, bueno, pues esas flores que le dan este toque especial a este proyecto. Y vamos a ver, mirad, vamos a ver el gráfico. Bueno, ya sabéis que estos kits vienen así como doblados y el gráfico se ve de espectáculo. Mirad qué grandes se ven los símbolos. ¡Wow! Se ven grandísimos. Y bueno, pues el gráfico consta, yo creo que, nada, mirad, son estos dos folios. ¿Veis? Es pequeñito. Yo creo que este se va a hacer rápido porque, además, tampoco no es que esté cargado de punto lineal y es pequeñín. Y vamos a ver la leyenda. Bueno, pues la leyenda, esto es todo cruces completas a dos hebras. Trae hilos combinados, medias cruces, punto lineal y uno de nudo francés. Y bueno, pues el punto lineal a dos hebras y a una hebra. Y luego, mirad, mirad como decía que es pequeñito. Yo lo pido en Aida 18, no sé si hacerlo en este trocito o la verdad es que me gustaría hacerlo porque esta Aida es blanca. Y a mí me gustaría hacerlo en un tonito así, más marroncito. Y tengo, sé que tengo en Aida 16 en tono marrón, así como el de la foto. Así es que creo que la voy a cambiar. Pero bueno, mirad, ¿veis? El proyecto es pequeñito y trae unos colores preciosos. Son unos colores todos así, en tonos pastel, que son una monería. Mirad, mirad qué cosa tan bonita, qué tonitos pasteles trae, que yo creo que con una Aida así tostada creo que le puede dar un súper realce a este color, a este colorido tan, tan, tan bonito. No me digáis que no es bonito. Me encanta. Mirad, qué bonitos son. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis estado un ratito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.